Pónganse en su piel esta mañana, o intenten ponerse en su piel. Se ve diferente cuando ocurre en tu hogar. Lees sobre ello, lo ves cuando ocurre en otros lugares, pero cuando es en tu patio trasero y es tu hijo el que se está escondiendo, es muy diferente. Hoy es un día muy triste. Es un día muy triste. Pónganse en la piel de esta mujer, madre de un adolescente. Él estaba en clase, en el instituto, como cada día, cuando ella recibe el aviso, quizá el móvil que suena, quizá la radio que da la noticia, de que algo está sucediendo dentro de ese instituto. Los coches de policía que están rodeando el centro escolar, el suceso que se está produciendo puertas adentro, en ese mismo instante. Un tipo que ha entrado con un rifle semiautomático, con varios cargadores, y que está disparando contra todo el mundo. Pónganse en la piel de esta madre y también en la piel del hijo, y hagan suyo ahora el alivio de ambos al reencontrarse fuera del centro escolar cuando ya el autor de los disparos había sido detenido. El alivio de la madre al poder reencontrarse con el chaval. Lo que pasó dentro de ese instituto en la tarde de ayer, lo han ido contando esta madrugada consternados todavía, los profesores y estudiantes que han salido con vida. Y lo que han contado es que terminaba ya la jornada escolar, que estaban en la última hora lectiva, cuando un joven con la cara cubierta accedió al instituto e hizo que saltara la alarma de incendios. Llevaba una máscara anti-gas y granadas de humo. Hizo saltar la alarma anti-incendios, de manera que los alumnos salieran por los principales accesos. Y así tenía la oportunidad de, entre la multitud, de ir eligiendo a sus víctimas. Los alumnos y profesores empezaron a evacuar en ese momento las aulas, creyendo que se trataba de un incendio. Salieron a los pasillos, camino de las puertas de salida, y allí estaba él, el joven armado, esperándoles para abrir fuego. El momento lo grabó uno de los estudiantes con su teléfono móvil. Bueno, tal vez lo grabaron varios estudiantes, porque esta es la característica de nuestro tiempo, ¿verdad? Que todo lo que sucede queda documentado. Este es uno de los alumnos explicando que el tipo con el rifle disparaba a todas partes, hacia las puertas, hacia las ventanas, hacia los estudiantes. Dice que él no llegó a ver al asesino. Clase por clase disparando. Al asesino percibió el cuerpo de una de las víctimas, un compañero asesinado en el pasillo. Y esta mujer es una maestra, que da clase de lengua. Esta mañana, esta madrugada, explicó a la NBC como una vez que comprendieron que no se trataba de un incendio, sino de un código rojo, es decir, un ataque armado al instituto, actuaron conforme al protocolo que recientemente se había actualizado y que consiste en volver rápidamente a las aulas y esconderse cada uno donde pueda. Póngase, si puede, usted en la piel hoy de todas estas personas, escondidas, asustadas, sin saber si podrán contarlo. El asesino se llama Nicolás Cruz, tiene 19 años, es antiguo alumno de ese instituto. Hay 17 personas asesinadas, tres de ellas en estado crítico y numerosas personas también heridas y decenas de familias desechas y una familia más, que es la familia del propio asesino, que también se encuentra destrozada en esta jornada. Bueno, luego tenemos otras cosas menos duras en este nuevo día. Lo más agradable de la mañana, se lo hemos contado a las 7 y 10 minutos, es la medalla, el bronce que ha conseguido Regino Hernández en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hacía 26 años que España no se estrenaba en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Esta, de hecho, es la tercera medalla que conseguimos en nuestra historia. La primera fue la de Paquito, Fernández Ochoa, la segunda, la de Blanca, Fernández Ochoa, y esta vez, 26 años después de la última, quien la ha conseguido, no es un Fernández Ochoa, se llama Regino Hernández, tiene 27 años, creo, y ha ganado la medalla en la prueba de cross o de campo a través, creo que se llama también, de snowboard, el snowboard cross, que consiste, por lo que me han chivado, en que te subes a la tabla y tienes que manejarte en una pista que está llena de baches, de saltos, de hoyos, de peraltes y de todo tipo de dificultades. Llena de nieve, claro, se entiende. Y además tienes que hacer el recorrido a toda velocidad, porque claro, hay gente que está compitiendo contigo. Bueno, antes hemos escuchado a las ocho menos cinco minutos de la mañana el momento, el momento en el que Regino Hernández llegaba a la sala de prensa donde le esperaba el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, con quien estábamos conversando nosotros en ese momento. Y hemos tenido ocasión de escuchar lo que se decía en el uno al otro y cómo había gritos también de oe, oe, oe. No, es que tenía muy buena sensación. Sí, la verdad es que sí lo dijiste. Sí, 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 chapo, es verdad. Es verdad. Chapo, objetivo conseguido y ahora esperar a ver si conseguimos. Qué bonita es la primera del plural, ¿verdad? Cuando de estas cosas se trata, a ver si conseguimos, así entre todos, alguna otra medalla en estos Juegos Olímpicos de invierno. Y qué más, pues la cosa política nuestra de cada día, que hoy lleva por título Naranjito contra la Gaviota o la Gaviota queriendo pegarle un viaje hoy a Naranjito. La Gresca. Entre estos dos socios tan raros que son el PP y Ciudadanos, cuya virulencia, la Gresca, cada día que pasa va a más, porque... Y hay que empezar a revisar esto de llamar a Ciudadanos el socio preferente del gobierno. Hay que empezar a revisar incluso la idea esa de que hasta 2020 no hay elecciones generales en nuestro país. Es verdad que Rajoy ha repetido 20 veces que no piensa adelantar las elecciones. Es verdad que Rajoy siempre dice que las legislaturas, salvo desastre absoluto, tienen que durar cuatro años. Y es verdad que en este mismo programa el señor Rajoy dijo que podíamos estar seguros de que habría nuevos presupuestos este año. Igual se acuerdan ustedes de esa declaración. Y por si acaso no se acuerdan, pues yo se la pongo. ¿Usted no se preocupe que habrá presupuestos? ¿Habrá presupuestos nuevos? Sí, no se preocupe usted. Sí, no se preocupe. Sí, decía Rajoy, ¿cómo no va a haber presupuestos nuevos? Bueno, vamos a verlo, porque de momento el gobierno, y por si acaso, está ya barajando la idea de prorrogar, bueno, de hecho ya están prorrogados los presupuestos de 2017, estamos a mediados del mes de febrero, o de empezar a gobernar por la vía del decreto. Decreto a decreto que luego requiere de la convalidación parlamentaria. Eso es verdad. Sin Ciudadanos y sus 32 diputados no hay mucho que pueda el gobierno legislar. De hecho, no hay nada sin el apoyo, no puede sacar adelante ninguna reforma. Las leyes o reformas legales, si hay alguna en los próximos meses, tendrá que ser a propuesta de la oposición. si se juntan todos los demás y tienen la mayoría para hacerlo, no del Ejecutivo cuya debilidad es manifiesta. ¿Se puede gobernar un país a golpe de decreto ley? Es verdad. Lo que no se puede es cambiar de verdad un país en esas condiciones. Hoy la guerra entre Rajoy y Rivera va a llegar al Senado. A la comisión de investigación que está en marcha en la Cámara Alta y que tiene el mismo valor que la comisión de investigación que está en marcha en la Cámara Baja. O sea, desde el punto de vista de la investigación ningún valor. Lo que se hace allí es hacer desfilar a los comparecientes para intentar apretar si son del partido contrario o para dejarles hablar como va a hacer hoy el Grupo Parlamentario Popular en esta comisión del Senado en la que quiere que se hable de la financiación de Ciudadanos y a la que ha invitado así para abrir boca a militantes de Ciudadanos pero que son muy contrarios a Albert Rivera y también al autor de un libro que se titula Rivera es un lagarto uve Lagartos uve para gente que es joven pues eran unos unos extraterrestres que se hacían pasar por humanos pero que en realidad eran lagartos tenían una lideresa que se llamaba Dayana y que devoraba se comía a las ratas sin masticarlas siquiera Rivera es un lagarto uve no hace falta que les explique que el libro no es muy favorable digamos al líder de Ciudadanos así que al señor Aznar que es el portavoz del PP en esta comisión le ha encargado a Rajoy que cruja a Ciudadanos a base de sospechas sobre sus finanzas a Maillo Rajoy le ha puesto el cuchillo en la boca para que salga a romperse la cara con Albert Rivera es que algunos que hablan de pureza de su propia gestión y su propia actividad resulta que el Tribunal de Cuentas las ha equiparado las de Izquierda Unida las de Bildu que han sido declaradas ilegales el Tribunal de Cuentas ha dicho que son ilegales el Tribunal de Cuentas ha dicho que son defectuosas las cuentas de Ciudadanos es verdad Ciudadanos dice son salvedades contables el PP dice son irregulares bueno Maillo le hizo un favor ayer a Albert Rivera sin darse cuenta igual porque le llamó líder de la oposición dijo Rivera parece más el líder de la oposición que el aliado del gobierno hombre el líder de la oposición que es un cargo que no existe por otra parte es un puesto que reclama para sí Pedro Sánchez que es el principal grupo parlamentario después del PP en el Parlamento Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que están un poco ayunos de protagonismo mientras este duelo entre Rajoy y Rivera líder de la oposición siembra ya serias dudas de que pueda agotarse la legislatura que es un lugar que es un lugar que es un lugar que es un lugar que es un lugar